¿Estamos donde estamos? ¿Y cómo se sale de esto? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, hablando de Europa, después hablamos concretamente de España, ¿salir de Europa? ¿Salir del sistema monetario europeo, por ejemplo? Para empezar, hay que empezar a analizar de otra manera. Para empezar, nosotros hemos sido Europa siempre. Nuestra terrible equivocación es que hemos ido de pedigüeños a Europa. Y nosotros teníamos también cosas que aportar. Y hemos sido como el que iba a pedir una limosna o un favor. Este año, con la presidencia española y el año que viene, contemplan la revisión del Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Hay un momento en que todos los países de la Unión Europea van a revisar si se están cumpliendo las condiciones de Maastricht. Es el momento en que España, si tiene valentía y se explica a su pueblo las cosas, junto con otros estados de la periferia, planteen la alternativa a Maastricht. ¿Y cuál es la alternativa a Maastricht? La alternativa a Maastricht es simplemente desarrollar, consecuentemente, el Acta Única Europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión. Mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español, cuando quiera, se va a Francia y se va a otro sitio, depende de lo que le den. Y la segunda parte. La cohesión económica y social no son fondos de cohesión. La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Simplemente con que se desarrolle el Acta Única estaríamos en otra situación totalmente distinta. ¿Y usted cree viable ese posible movimiento cuando se revise Maastricht? Yo creo que es viable. Pero aquí hay dos caminos. O luchamos por eso o nos ponemos a sollozar y a llorar como un pueblo que ya no tiene ánimo y que es incapaz de luchar. Ahora, lamentablemente, la situación en la que estamos no admite sino esta disyuntiva. O pelear por construir otra Europa y buscar alianzas. Habrá que hablar con los sindicatos europeos. Habrá que hablar con portugueses, con italianos, con griegos, con irlandeses. O eso sí, llorar. Poner la mano, que nos den algún dinero. Y cuídense esto, porque cuando entren Polonia y otros estados del este, España será de los países que ponga dinero en vez de recibir. Porque entonces ya se coloca el baremo en otra parte. Y esta es la disyuntiva que tiene el pueblo español, que yo creo que lo intuye. Si lo interpreto bien, está planteando que haya dos divisiones de Europa y nosotros estemos en la segunda división, porque todos los países que ha citado, Grecia, Portugal, Irlanda, España... Estoy planteando que esos países se unan para evitar, claro, pero es que es lógico. El tremendo error del señor González fue creer que su amistad privilegiada con Alemania le podía servir para estar en la órbita alemana. Olvidó datos de la economía, él que tanto habla de la economía. Cuando cayó el muro del este, automáticamente Alemania se proyectó siempre a su salida natural. Si es que hay que leer la historia. Alemania tiene tentación de ampliar influencia hacia Polonia, hacia Croacia, hacia Eslovenia... Y eso va conduciendo a un cuarto Reich económico. No quiero hacer referencia ni muchísimo menos, no quiero comparar con otros periodos de la historia. Ni se puede combatir con eficacia ni se puede plantear una política alternativa que contenga los elementos del Estado social y democrático derecho sin el cuestionamiento, el rechazo y la contestación de las condiciones contenidos y plazos exigidos en la moneda única. Camaradas y amigos, en esta noche de sinceridad casi brutal, hablemos claro. No se puede estar criticando la política del anterior gobierno y de este por lo que está haciendo y diciendo que a todas luces hay que estar en la tercera fase de la unión monetaria de Maastricht. No se puede mantener una cosa y su contraria. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. Si queremos estar en Maastricht, este es el pago que hay que pagar, porque Maastricht significa recortes sociales, recortes salariales. La moneda única, según Maastricht, es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de la vida de la ciudadanía. La moneda única, según Maastricht, es la imposición de los poderosos a través de los mecanismos del llamado mercado libre y de la práctica independencia de los poderes públicos del sistema de barcos centrales, paso predio del Banco Central Europeo. Esto quiere decir que cuando el Banco Central Europeo se constituye, tomará decisiones y los políticos no podrán tomar decisiones. Es decir, los elegidos por el pueblo, para que tomen decisiones según el programa que han presentado, no podrán tomar decisiones porque la tomarán los que están controlando el Banco Central Europeo. Gente que no ha sido elegida por ningún pueblo europeo. La moneda única, según Maastricht, es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Maastricht no está lejano. Maastricht es la pensión que disminuye. Maastricht es el recorte en gasto sanitario. Maastricht es la congelación salarial de los funcionarios. Maastricht es la no creación del fondo de inhevelación previsto en la LOFTA. Maastricht es el recorte de inversiones para infraestructuras y obras necesarias. El mal funcionamiento de la LOFSE, el recorte creciente del suicidio de desempleo, etc. Maastricht no es lo inmediato, lo cercano, lo que afecta a cada ciudadano y a cada ciudadana. Maastricht, tan aparentemente lejano, afecta a cada casa, a cada familia, a cada trabajador y trabajadora, a cada pequeño y mediano empresario, a cada trabajador autónomo, a cada ayuntamiento.